Era casi como cualquiera de nosotros, jugaba fútbol, fanático de la tecnología y los videojuegos, pero con una fe enorme por las cosas de Dios que hoy en día es difícil de ver en los más jóvenes. Desafortunadamente, con tan solo 15 años de edad, tuvo que despedirse de las personas a las que más amaba. Sin embargo, después de más de una década, su cuerpo aún sigue intacto. Sus obras desinteresadas con las personas más necesitadas y su amor por la tecnología, le dieron el nombre del ciberapóstol de la Eucaristía. Incluso hay quienes lo llaman el primer influencer de Dios. Esta es la historia de Carlo Acutis, el joven que predijo que cuando pesara 70 kilos, su muerte habría de llegar. La historia de un joven que después de 14 años todavía no deja de sorprender. El milagro de haber sanado a un pequeño niño de una enfermedad irreversible y mortal. Han hecho que el líder supremo de la comunidad católica finalmente decidiera beatificarlo. Sin duda, uno de los videos más vistos en redes sociales por estos días es el que muestra el momento exacto de la apertura, de la bóveda donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis. Testido con jeans, zapatillas y un buzo deportivo. El joven que dedicó gran parte de su vida dando amor a los demás. Lleva un rosario en sus manos. Pero lo que más sorprende es que la expresión de su rostro está tan llena de paz, que para muchos creyentes de la comunidad católica pareciera como si Carlo Acutis solamente se encontrara dormido. Pero ¿Quién es Carlo Acutis y por qué su historia ha logrado sorprender al mundo entero? Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Cuando tan solo tenía 6 meses, sus padres Antonia Salsano y Andrea Acutis decidieron bautizarlo en Milán, Italia. Fue de ahí que el pequeño Carlo se apasionó por las cosas de Dios. A los 3 años de edad le pedía a su madre que lo llevara a la iglesia, solo para saludar a Jesús y recoger las flores de los parques para llevárselas a la Virgen María. Pese a que su familia era católica pero no practicante, la pasión de Carlo por la iglesia y una niñera polaca le hicieron descubrir a su madre su fe por Dios. La Eucaristía es mi autopsia hacia el cielo. Las palabras que Carlo les menciona a sus padres luego de su primera comunión. Además, ir a la escuela a jugar videojuegos y compartir tiempo con su familia. Desde su infancia, Carlo se interesó por ayudar permanentemente a las personas más necesitadas. A diferencia de sus amigos, dedicaba tiempo para repartir comida entre las personas que vivían en la calle. Además de ir a misa y rezar el rosario, Carlo no tenía reparo en ser voluntario en varios comedores sociales, incluso en compartir parte de su comida con las personas que más lo necesitaban. Su sobrenombre del ciberapóstol de la Eucaristía. Se lo ganó ya que además de impartir las palabras de Dios de manera presencial, Carlo utilizó la pasión por la tecnología para llegar a niños y jóvenes de forma virtual. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Lanzó un proyecto virtual relacionado con los milagros eucarísticos. En él se encargaba de compartir los testimonios de vida de diferentes personas. Además de dejar claro que para él la fe y el amor hacia otras personas era algo que no podía faltar en su vida. A los 14 años, Carlo crearía una de sus obras más importantes, la exposición de los milagros eucarísticos. Algo en lo que también estuvieron involucrados sus padres y que conllevó a dos años de investigación y un largo recorrido por el mundo. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos. De forma virtual, el bien llamado ciberapóstol de la Eucaristía logró llevar su fe por Dios a más de cinco continentes, miles de parroquias y decenas de universidades. 136 milagros eucarísticos con fotografías y descripciones que reafirman su fe en Dios. Fueron las cosas que permitieron que el joven que en algún momento declaró vivir como un original para no morir como una fotocopia, empezara a ser considerado como el primer influencer de Dios. Es cierto que el mundo digital puede exponerte al riesgo de encerrarte en ti mismo, al aislamiento o al placer vacío. Pero no se debe olvidar que hay jóvenes que en estas áreas también son creativos y a veces brillantes. Las palabras del Papa Francisco, quien hace unos años no tuvo reparo en asegurar que Carlo era un ejemplo a seguir como modelo de santidad, en esta época donde la mayoría de cosas se hacen de forma digital. El Papa Francisco en Christus Vivit quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Desafortunadamente, su paso por este mundo fue muy breve. Fue en octubre del 2006 cuando Carlo empezó a sentirse muy mal. De aquí no salgo más. Fueron las palabras que Carlo le mencionó a su madre, luego de ser hospitalizado tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda. Desafortunadamente, en su grado más agresivo. Pero sin duda lo que más sorprende sobre la muerte de Carlo es que unos meses antes de fallecer logró predecir lo que le iba a pasar. En un video bastante conmovedor que aún le da la vuelta al mundo entero, se puede ver a Carlo algo sorprendido, pero con una gran sonrisa en su rostro, anunciando con sus propias palabras su triste final. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Las palabras de Carlo unos días antes de su muerte el 12 de octubre del 2006 en Monza, Italia. Además de sus familiares y personas cercanas, a su funeral asistieron cientos de personas desconocidas. Personas que su madre luego se enteró su hijo había ayudado de forma desinteresada cuando estaba con vida. Así le pedía al Señor, ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Precisamente su madre, además de confirmar la fe de Carlos por las cosas de Dios, también se ha encargado de incrementar la fe de los más creyentes por su hijo. Cuando Antonia tenía 43 años, dio a luz a sus hijos los mellizos Francesca y Michelle. Aunque por su edad la noticia fue sorpresa para muchas personas, para la madre de Carlo no era ninguna sorpresa, pues tres días antes de morir, Carlo le había anunciado la llegada de sus dos hermanos. Sin duda, una de las predicciones de Carlo que más se han vuelto virales, quedó registrada en un video que la madre de Carlo encontró en la computadora de su hijo. Unos días después de su muerte, Antonia se despertó con una voz. Inmediatamente corrió al cuarto de su hijo esperando alguna señal. En su computadora encontró un video en el que Carlo, frente a la cámara y mirando hacia el cielo, aseguraba que cuando pesara 70 kilos, estaba destinado a morir. Fue como si dijera, ha llegado mi hora. Luego dijo, no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes. Un dato que sin duda no deja de sorprender a la comunidad católica, ya que 70 kilos era el peso que Carlo tenía cuando su luz se apagó para siempre. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlo sonrió y dijo, el señor me ha regalado un hermoso despertador. El 12 de octubre del 2013, justo el día en que se cumplía el séptimo aniversario de su muerte, se produjo el milagro por el que ahora Carlo será beatificado. Un niño brasileño que no dejaba de vomitar fue declarado con una enfermedad irreversible y mortal. Durante una ceremonia en la que se exhibió un pequeño trozo de tela de la ropa de Carlo, con el consentimiento de su abuelo, el niño brasileño le pidió a Carlo que lo sanara de su enfermedad. Desde ese entonces, el niño nunca más volvió a vomitar. Y para sorpresa de los más expertos, el niño ahora se encuentra completamente sano, pese a que la enfermedad que padecía lo llevaría a una muerte pronta y segura. Ahora, después de más de 14 años, su fe por las cosas de Dios, su amor por los demás y el milagro del niño brasileño, hicieron que Carlo, el también llamado influencer de Dios, finalmente sea beatificado. Algo que significa en la comunidad católica el tercer paso al camino a la canonización, y el último paso antes de ser declarado santo. Recientemente se ha dado a conocer en las redes sociales un video en el que se puede ver el cuerpo de Carlo aparentemente intacto. Su madre, quien estuvo presente en el momento de la apertura de la bóveda donde se encuentra el cuerpo de su hijo, aseguró que a Carlo solo se le notaba su piel más oscura, y aún se le podía ver su cabello negro rizado. Sin lugar a dudas, las imágenes del cuerpo de Carlo impactaron las redes sociales, y es que después de 14 años, su cuerpo se encuentra íntegro, y según se asegura, se mantiene incorrupto. Sin embargo, el cuerpo de Carlo, que será visible hasta el 17 de octubre, a excepción de su corazón, conserva todos sus órganos, y además se encuentra en un estado íntegro, porque ha sido tratado con técnicas de conservación que son practicadas usualmente, para exponer con dignidad a los beatos y santos. Ahora, gracias a la tecnología empleada por Carlo para dar a conocer su fe en Dios, el sábado 10 de octubre miles de personas podrán ver por medio de internet, la ceremonia religiosa en la que Carlo será declarado beato. Sin duda al medio por el que logró ganarse el nombre del ciberapóstol de la Eucaristía, o el también llamado Influencer de Dios. Eso era todo lo que les quería contar. Si el video fue de tu agrado y aún no lo haces, te invito a suscribirte a este canal. Antes de irme, cuéntame tú, ¿qué opinas de todo esto? Les habló su amigo y servidor, Julián. Les habló su amigo y servidor, Julián.